También hicimos un ejercicio de cartografía social que fue ubicar los programas y proyectos sociales que tienen las organizaciones sociales de inspiración religiosa en su trabajo por niños y niñas y ubicar en ese mapa de Bogotá en donde están localizados, qué proyectos tienen, con qué enfoques, con qué perspectivas lo hacen. Buscamos proteger a los niños y las niñas y prevenir las diferentes violencias que puedan ocurrir al interior de la iglesia y también en sus hogares. Para eso nosotros hemos desarrollado unas políticas de protección para la niñez que han sido construidas democráticamente. Para nosotros es importante entender que el trabajo que hacemos por la niñez no es un trabajo único de una organización es un trabajo interinstitucional y aporta a lo que realmente nosotros estamos haciendo como país a una construcción de paz, a una construcción de reconciliación.